El escritor peruano Santiago Roncagliolo, que reside en España desde hace varios años, acaba de lanzar su más reciente novela, Y líbranos del mal, publicada por Seis Barral. Se trata de una novela cuyo protagonista, Jimmy, es un joven que ha residido casi toda su vida en Estados Unidos y que decide regresar al Perú. Aquí emprende una pesquisa para conocer el pasado de su familia, pero particularmente el pasado de su padre. Y lo que descubre van a ser oscuridades, oscuridades ligadas con la religión, con ciertas sectas, y oscuridades que tienen que ver con delitos que van incluso hasta el abuso sexual. Justamente sobre esta interesante novela conversé con Santiago y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías vienen funcionando de manera presencial, pero también en modo delivery. Y yo quiero recomendarles la estupenda librería virtual Buen Salvaje. La pueden encontrar en sus páginas web y también en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y si quieren ir a una librería presencial, pues les recomiendo la cadena de librerías Ibero, que también pueden encontrarla en su página web y en sus redes de Instagram y Facebook. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Santiago Roncagliolo. Hola Santiago, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente novela Y líbranos del mal, publicado por Sáenz Barral. Yo quería empezar un poco preguntándote una curiosidad que a mí siempre me da. Es el origen de las novelas, es decir, cómo de repente a partir de una imagen poderosa o de una idea va germinando una historia. ¿Tú recuerdas cuál es el disparador de I líbranos del mal? Sí, tiene que ver con, bueno, con el momento en que se hacen públicas las denuncias sobre pederastia en el caso peruano, en el caso de los odálites. Y entonces resultó que yo estaba mucho más cerca de esa historia de lo que creía. Yo tengo distintos familiares que habían estado de un modo u otro entre los odálites. Conozco periodistas que han hecho investigaciones y denuncias sobre ellos, y también conozco religiosos, curas que habían estado con o contra ellos en distintas instancias. De manera que empiezan a brotar, cuando se hacen públicas todas estas historias, empiezan a brotar a mi alrededor, de llamarme la atención una serie de anécdotas, pequeños detalles, momentos, imágenes. No solamente de sexo, de abuso sexual, sino de sexo con sentido, entre adultos, entre hombres, entre hombres y mujeres. En un mundo en el que justamente de eso no se hablaba. Y la historia que más me impacta es la de uno de los depredadores más peligrosos, peligrosos, que escapa antes de que se hagan públicas todas estas historias. Se marcha del país y tiene un hijo. Eso es todo lo que sé. No investigué a ese hijo, ni quisiera hacerlo. Ni sé cómo sea su vida. Creo que deban hacerla pública. Pero sí daba pie a imaginar ¿Y qué pasa si este hijo vuelve y descubre la historia de su padre? ¿Qué pasa si descubre en ese proceso quién es él mismo? ¿Qué sabe de su pasado o qué no sabe? ¿Echa de menos? ¿Hay un vacío en lo que se le ha dicho? ¿O se le ha dicho y se le ha justificado de alguna manera lo que ocurrió? Pero ese fue el momento en que esta novela empezó a empujar para salir. Empezó a exigir su lugar en el mundo. La novela, como dices, a mí me ha gustado mucho porque hay muchos temas o muchas cosas, muchas inquietudes que generan o que reverberan luego de la lectura. Por un lado está el tema de la religión. ¿Cómo en este caso marca de una manera digamos impactante en la vida de una persona y cómo en realidad desencadena también en el caso de Jimmy una especie de mundo que él no sabía y cómo se le cae el mundo que tenía o conocía hasta ese momento. Y también obviamente es una novela que me gustó porque es un viaje al pasado, una especie de pesquisa del pasado, ¿no? Porque claro, él llega, no voy a expoliar mucho, pero él retorna al Perú y comienza una pesquisa para saber el pasado de su padre, básicamente, ¿no? A través de la abuela, que es un personaje entrañable, con momentos muy, muy terribles, que ya preguntaré sobre eso. Y entonces empieza esta pesquisa a través de otros personajes y aparece el padre Gapar, es un personaje también muy, muy, muy clave en el asunto, aparecen otras personas, también otros personajes interesantes. Y lo interesante es cómo está organizada la novela, o sea, a partir de esas apariciones se van contando otras historias, pero que tienen que ver finalmente con la historia principal. ¿Cómo fue ese proceso? Tú hiciste un mapa, ¿cómo fue el proceso ya de ilvanación de la novela? Quería que Jimmy esté dando vueltas alrededor del monstruo sin terminar de verlo del todo nunca. Que es en realidad lo que pasa con nuestras propias historias, aunque no siempre son tan terribles ni tan interesantes, y por eso no todos hacemos novelas con nuestras historias, pero conocemos nuestros orígenes a través de cosas que contó un tío, cosas que contó un primo, cosas que asociamos con una cosa que salió en el periódico. Tenemos retazos de nuestro pasado, de nuestro origen, y reconstruimos lo que nos falta, generalmente asumiendo que somos buenos y la gente que nos quiere es buena. Pero es ficción lo que hacemos, es asumir que estas historias que nos han contado nuestros familiares, que generalmente son buenas, hablan de la esencia de nuestro padre, por ejemplo, ¿no? Nunca conocemos todas sus historias, nunca sabemos todo lo que han hecho nuestros padres, ni lo preguntamos. Y entonces, conocemos sus historias a través de las historias de otros, porque cada persona que nos sabe, mi padre falleció hace poco, y toda la gente que me mandaba abrazos y recuerdos de él, me contaba su historia con él. Y algunas historias eran en México, otras en el Perú de los 90, o hace 10 años. Y nuestras historias se van trenzando con otra gente. Cuando esa gente cuenta su propia historia, la nuestra es un retazo de ella, ¿no? Y entonces, como es así en la vida, quería que el retrato de esto fuese muy fiel en la novela, que él siempre esté girando alrededor del horror, pero nunca terminase de verlo, porque en realidad nadie lo ha visto entero. Es como el monstruo de la película de terror. Cuando lo ves, ya todo el resto de la película es aburrido. Es verdad. Otra cosa que me pareció muy interesante tiene que ver con el padre de Jimmy, digamos, ¿no? Que obviamente es uno de los personajes también principales. Pero tiene que ver con su, con una particularidad en él que tú, a través de un personaje en realidad, resalta, que es la inteligencia, ¿no? El padre de Gaspar dice, por ejemplo, Sebastián era inteligente. Justamente eso lo hacía sensible. Y los sensibles son capaces de las mejores y de las peores cosas. Y de alguna manera eso es lo que ve también este... Gabriel, si no me acuerdo, se llama el otro, el otro, el otro sacerdote, ¿no? Este... El líder. Para justamente... ¿O Gaspar? Gaspar. No, Gaspar es el... el que era dirigido al colegio, pero este... Furiarse es el... Furiarse es Gabriel. Gabriel. El que ve también eso como un potencial y es el que alguna lo capta a partir de esas... de ese juego dialéctico que comienza a tener con el mismo Sebastián, ¿no? Sí. Yo creo que hay una diferencia entre ser inteligente y ser listo. Los listos resuelven problemas. Los inteligentes los crean. Los inteligentes perciben las cosas y las problematizan, pero no necesariamente saben vivir mejor. La inteligencia está más asociada a la sensibilidad y la... y la list... ¿Qué esa se dice? La listura. El ser listo está asociado a resolver la resolución de problemas. Muchas veces los chicos inteligentes, sobre todo cuando vienen de las familias disfuncionales, de entornos desestructurados, se sienten diferentes. Los más brutos tienen suerte porque no perciben, acertan la vida como es sin darle vueltas. Pero los inteligentes se sienten diferentes y... y no hay nada más consolador... Es angustiante sentirse diferente, es angustiante sentir que no encajas en tu medio social y no hay nada más consolador que pensar que no eres diferente eres mejor. Entonces, las organizaciones de todo tipo, peruanas, extranjeras, religiosas y no religiosas, las sectas que quieren manipular a sus miembros, les dicen tú no eres un nerd, digamos, tú eres mejor y tú formas parte de una élite y esa élite es este grupo. Vas a formar parte de un grupo llamado a grandes misiones y... solo que para pasar esas misiones como todos los héroes tienes que pasar una serie de pruebas y... esas pruebas incluyen soportar la humillación, la demigración, la destrucción de tu seguridad en ti mismo y una vez que eso está destruido es una presa fácil. No todos llegaban, las pruebas no eran sexuales, al menos en un primer momento y solo llegaban a ser abusados los que ya habían pasado por las otras pruebas de manera que eso representa, ¿no? Esta historia del padre de Jimmy representa algo que le pasó a mucha gente en muchos lugares del mundo en estas últimas décadas. Y además está otra cosa terrible que es el manejo del dolor, ¿no? Es decir, el dolor como una especie de expiación o de llegar a un grado superior en esta especie de dádivas a Dios o a... y que es muy fácil justamente manipular a partir de eso, ¿no? La religión católica adora el dolor. Nuestro Mesías es un hombre torturado, es un hombre en un instrumento de tortura, sus manos atravesadas por clavos, sus pies también, ensangrentado y con espinas atravesadas en la cabeza. Y el dolor siempre fue un rito de paso católico, ¿no? Piensa en Santa Rosa que se autotorturaba y se colgaba los pelos de un clavo, se quemaba. El dolor siempre ha sido virtuoso para la cosmovisión católica y eso hace más fácil infligirlo a una víctima porque esa víctima cree que mientras más dolor reciba, mejor es, más virtuosa es, más digna es de Dios y de su líder. Ahora que hablas sobre eso, haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué te parece esta figura de este empresario que ha devenido un político aquí en el Perú, López Aliaga, que de alguna manera sigue esa línea de la autotortura subliminal? Sí, yo, bueno, en general, yo creo que en esta época de crisis del sistema, llevamos hace una década, no solamente en el Perú, en el mundo, con la idea de que este sistema falla, hace agua, fue demasiado optimista en los 90 y de repente vino una crisis financiera hace unos años, las sociedades son muy desiguales, hay muchos problemas y en el caso de estos, de estos, de crisis, de pérdida de confianza en lo que era el plan de vida, uno se tribaliza, nos tribalizamos, nos vamos volviendo parte de un grupo que nos da seguridad, somos muy de izquierda o muy de derecha o muy nacionalistas o muy comunistas o muy religiosos, las religiones dan seguridad en que hay un grupo de gente que te apoya y te protege, ¿no? Y se han vuelto más importantes que el pensamiento político porque cada vez creemos menos en el pensamiento político, entonces, al final López-Añaga solamente es un émulo y bastante malo de gente como Donald Trump, quizá de Vox en España, de grupos que han estado realizando estas proclamas ultraconservadoras y detectando unos nichos de votantes a los que arrastran a las urnas, pero el fenómeno va mucho más allá de él. Como Bolsonaro en Brasil, en fin, hay otros. Como Bolsonaro en Brasil y también está muy asociado Bolsonaro a las iglesias evangélicas y también estas iglesias en el caso de Brasil hacen lo mismo que le hacen a las sectores conservadoras y le dicen por ejemplo a Paolo Ugaz a los periodistas que dicen cosas que no les gustan. En el caso de Brasil se han hecho a Joao Paulo Cuenca, ¿no? Poner 900 denuncias imposibles de responder en un jurado para enloquecerte, desquiciarte y arruinarte económicamente, aunque las pierdas, deja igual, pero es una gran máquina de gente que puede colaborar para lo que ellos consideran que es el bien y que para otros puede ser el mal también. Cierto. Otra cosa que también me pareció interesante es que, claro, digamos, el tema de la religión está muy presente en la novela y uno rápidamente asocia, como tú dijiste, al sodalicio, aunque no esté enunciado de alguna manera. Y ahora que mencionas que de alguna manera parte de un hecho real, pero simplemente como disparador para luego poder ficcionalizarlo, me parece interesante cómo, digamos, aparte de hacerlo así, digamos, sin ser tan explícito, a pesar de que uno lo puede relacionar, cobra más fuerza, más dimensión, digamos, el drama se vuelve más humano, puede ser cualquiera en realidad. ¿Lo piensas así? El hecho de que pueda ser cualquiera lo hace universal, digamos. Yo no iba a hacer una denuncia en ningún caso que no hubiesen hecho Pedro y Paola perfectamente bien, no tenía ningún sentido ni pretenderlo. Y lo que me llamaba la atención a partir de ese libro y de muchas otras fuentes con las que yo iba conversando en el Perú y fuera del Perú es todos ponemos el énfasis en las víctimas como es lógico porque son las que deben denunciar lo que pasa y son las que nos conmueven. Pero a mí como narrador me interesan los victimarios. La parte que me faltaba en esta historia, que falta en esta historia porque no tiene fuentes, porque nadie habla, nadie quiere decirlo, es esto cómo ocurre. Es decir, gente que alguna vez fue inocente y religiosa y buena, digamos, cómo se convirtieron en una máquina de abuso porque no era una persona, eran muchas personas y esos comportamientos se reproducían generación tras generación en muchos países. No hay manera de llegar periodísticamente a esas fuentes. Es posible que ni siquiera esas fuentes puedan dar una explicación muy coherente de lo que ha ocurrido. Muchas eran víctimas primero y simplemente continuaron haciendo lo que les habían hecho a ellas. Para entender eso está la literatura. Para contar las historias de lo que no se puede contar, de lo que no podemos saber, está nuestra imaginación y nuestra intuición sobre la naturaleza humana. Y eso es lo que yo creo que es más fascinante de la novela. Es una capacidad de interrogarnos moralmente con historias que no podemos alcanzar mediante la investigación. Otra cosa que me gustó de la novela es, como te mencionabas un rato, es el personaje de la abuela, de Tita, que es un personaje bastante entrañable, pero también de alguna manera a partir de la novela se plantea el deterioro, el deterioro físico, ¿no? Hay una escena que me, 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 bueno, dos escenas de realidad que me conmovieron mucho, que es cuando ella comienza ya a recriminarle a, a, a Jimmy, ¿no? Este, cuando era uno de sus preferidos, digamos, tenía una relación muy, muy entrañable con él y luego cuando el mismo Jimmy reconoce que ya no está, ya no está, ¿no? No, no quiero decir nada más para no, para no escoliar mucho. Sí, ella, bueno, no sé si conoces la calle donde vive Libertadores en San Isidro, es, era una locación como muy significativa para ella porque ese, San Isidro, digamos, se ha ido llenando de edificios modernos y Libertadores es la última calle, ¿no? donde todavía sobreviven estas residencias señoriales como símbolo de un mundo que va desapareciendo, que se va derrumbando, que van tumbando para construir otro mundo encima. Y ella está atrapada en ese mundo del pasado y en un mundo que no puede explicar porque explicarlo lo obligaría a hablar de cosas de las que ella no puede hablar. Lo mismo pasa de hecho con los personajes, con el padre de Jimmy y los de su comunidad. Justo todo lo que está pasando en una atmósfera de represión sexual es lo que no se puede mencionar, es tabú, es lo que no se puede pronunciar. y cuando reprimimos la capacidad de nombrar algo creo que lo convertimos justamente en un monstruo sin control. Las palabras son como bridas, nos permiten domesticar a las cosas. Cuando no las podemos llamar de ninguna manera perdemos toda capacidad de contenerlas. Finalmente para ir terminando, luego de leer esta novela otra de las ideas que me vino es respecto a tu obra en general, cómo de alguna manera cada novela es como que si te plantearas un camino diferente, digamos, no es que planteas el mismo estilo, sino que me parece a mí por lo menos desde casi he leído casi todas sus novelas siempre una apuesta diferente. ¿Eso se debe a alguna razón en especial? Mira, justo me acaban de perdir un un textito sobre Luis Jaime Cisneros que fue mi maestro y me acordé que yo le di a él mis primeros cuentos para que los lea y ya eran uno de ciencia ficción, uno de intimista, uno de otra cosa, yo no me acuerdo de qué era, la verdad, nunca, no se publicaron, pero me acuerdo mientras escribí este recuerdo sobre él y su pregunta, ¿esto que tú haces es la búsqueda de un estilo o es ya el estilo? Y en efecto, me acordé que siempre me ha interesado, quiero decir, veo la literatura como un bien en las historias, también en el periodismo la verdad, o los libros para niños, veo las historias como viajes, ¿no? Exploraciones, emociones diferentes, escenarios diferentes, tiempos diferentes, entonces nunca, no quiero viajar siempre en el mismo sitio, pero contra mi voluntad, me he ido dando cuenta de que hay constantes, a pesar de que intento evitarla, hay, la búsqueda del padre es una, los personajes que no encajan en su mundo, que no terminan de entender en qué mundo, no terminan de actuar como deberían, sienten ansiedad porque no encajan, la influencia del thriller también es muy, en general de la cultura popular, porque tengo libros para niños, libros periodísticos, no hay nada más popular que el periodismo, para mucha gente es lo único que lee de hecho todo el tiempo, hay una influencia de la cultura popular y del audiovisual, y del suspenso y del thriller, pero todas esas constantes y todas esas funciones son completamente involuntarias, si yo pudiese, cada novela parecería una novela de un autor completamente diferente, pero al final estás atado a tus emociones, tú te conmueves, tus personajes se conmueven con lo que tú te conmueves, aunque quieras multiplicarte, aunque quieras inventarte muchas vidas, solo tienes una. Muchas gracias, ha sido un placer conversar contigo como siempre. Encantado Carlos, muchas gracias por la conversación.